Habitantes de varios municipios de Sonora mantienen un bloqueo en la zona del Cañón de Evans para evitar el paso de pipas de agua que, según reclaman, son utilizadas por la empresa minera Grupo México para tomar agua de la cuenca del río Sonora, el mismo río que resultó contaminado en 2014 con 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado provenientes de las instalaciones de una subsidiaria de Grupo México. La información es de Erika Palma. En Sonora, ambientalistas y pobladores del municipio de Bacuashi, ubicada a 266 kilómetros de Hermosillo, bloquearon el camino hacia el río para impedir el ingreso de pipas que presuntamente llevan agua hacia la mina Buenavista del Cobre en Cananea, que pertenece al consorcio minero Grupo México. Los ambientalistas denunciaron que desde hace un mes, decenas de pipas llegan todos los días para cargar agua del río Bacuashi, para llevársela a la mina, lo que está provocando una reducción en los niveles de los pozos de toda la región. Pasaron ahorita y cargaron y las estamos deteniendo. No queremos que pase una gota de agua a la compañía. ¿Por qué? Porque nos están robando el agua de la cuenca del río Sonora. Ese es el problema que estamos viendo. Cananá no tiene agua ya, ya se le acabaron. Entonces siguen con la de nosotros y al paso que baja, el río Sonora se va a secar. Habitantes de Bacuashi y Arispe decidieron plantarse en el cañón de Evans para impedir el paso de las pipas. Sin embargo, desde la tarde del martes, autoridades estatales liberaron el bloqueo en los ranchos El Miller y La Churea. La policía estatal informó que por la presencia de ciudadanos en las cuencas de los ríos Bacuashi y Bacanushi, se contó con apoyo de elementos policíacos para realizar acciones preventivas. La Comisión Nacional del Agua indicó que el río Bacuashi cuenta con 4 millones de metros cúbicos disponibles. Sin embargo, Grupo México tiene concesionados 14 millones de metros cúbicos y 14 pozos en las cuencas Bacuashi y Bacanushi. Señaló que serán mediciones para saber sobre la extracción de agua, además de sostener una reunión con pobladores y la minera. En un comunicado, Grupo México respondió esta noche negando la explotación indebida del agua. Dice que ha documentado la legalidad, sustentabilidad y transparencia del uso que hace de pozos profundos en la zona con apego a la regulación vigente. Además, agrega que se ha acreditado que la sequía en municipios de la zona obedece sobre todo a la falta de lluvias, por lo que las instancias gubernamentales han aclarado que no existe relación entre dicha problemática y la actividad minera.